¿Qué sé? Barney y sus amigos Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande es realmente sorprendente Barney viene a jugar cuando lo necesita Él también te ayudará si crecen fantasías Hoy presentamos, es divertido tocar el tambor Bien, Hanna, ya traje los otros bloques Genial, María, ten mucho cuidado Aquí tienes Gracias, espera que todos vean nuestra torre ¿Dónde están Ashley y Chip? Están jugando en el mirador Jack y Lina van a la colina por un cubo de agua Ya cayó y se golpeó La pobre Lina tras el robo Jack y Lina van a la colina por un cubo de agua Ya cayó y se golpeó La pobre Lina tras el robo Hola, ya regresamos ¿Cómo van? ¡Qué alta! De acuerdo Este es el último bloque Con cuidado Ya casi está ¿Qué es lo que hace tanto ruido? ¿Qué es lo que hace tanto ruido? Barney Hola Hola, Barney Hola Vaya, ¿qué es ese ruido? Vaya, es precisamente lo que yo quisiera saber ¡Hola, señorita, ella! ¿Sabe? Estaba acomodando mis plumas en su lugar y sonó como si se cayera el cielo. ¡Ay, qué incómodo! ¡Ay, qué escándalo! ¿Quién ves otra vez? Sí, viene de allá afuera. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vaya, cuánto ruido hay aquí afuera! ¡Vino! ¿Qué sucede, escura? ¡Vengo! ¡No te oigo! ¿Qué dices? ¡Qué sucede! ¡Ah! ¡Solo miren allá abajo! ¡Miren! ¿No? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡B.J.! ¡Hola, amigos! Estoy divirtiéndome con mi tambor aquí abajo. Me llamo B.J. para servirle a usted. ¡Me encantan el béisbol y el básquetbol! ¡De prisa siempre voy y nunca me preocupa si acaso me doy un tropezón! ¡Yo toco mi tambor! ¡Sí! ¡Me gusta correr y saltar! ¡A los árboles trepar! Aunque las rodillas me pueda raspar. Y si me llevo a ensuciar. ¡En mi ropa me tengo que limpiar! Su gorra es de béisbol, su tenis rojo sol. ¡Y le encanta jugar! ¡Es mi J.C. el señor! ¡Fíjense! ¡Soy su amigo! ¡Es B.J. sí, señor! ¡Soy tamborero! ¡Es B.J. sí, señor! ¡Sí, señor! B.J. creo que estás haciendo demasiado ruido. Tu tambor hizo que se cayera en nuestra torre. E hizo que Barney se cayera por la resbaladilla. ¡Me caí, me deslicé por el tubo y caí hasta el patio! ¡Lo siento mucho! Está bien, B.J. Sabemos que estabas divirtiéndote. Pero B.J. estaba haciendo algo más que solo hacer ruido. También estaba llevando el ritmo. ¿En serio? ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Ya lo sabía! Yo aprendí sobre ritmos en la escuela. Nuestro maestro dice, un ritmo es un patrón repetitivo de golpes. ¿Un qué? Ah, bueno, un golpe es un sonido. Como cuando golpeas el tambor. O cuando aplaudes. Y un ritmo es cuando haces un sonido una y otra vez. ¡Excelente! ¡Ya entendí! ¡Eso creo! ¡Oh, te enseñaré, B.J. Me hace un juego de ritmo que podemos jugar juntos. ¡Qué bien! Vamos a jugar a aplaudir al compás de esta linda canción. Ya sea solo en grupo, lo puedes jugar. Vas a ver que te divertirás. Solo escucha bien. ¿Ya aprendieron? ¡Es un ritmo! ¡Vamos otra vez! Aplaudan, niños. Quiero saber si aprendieron la lección. No importa si es fuerte o suave, ¿qué más da? Todos listos, vamos a comenzar. ¡Allá vamos! ¿Una vez más? ¿Lo tienen? ¡Lo tengo! ¡Bien! Lo bueno de este juego es que el ritmo nunca nunca cambiará. Ahora vamos a rodir en partes que nunca pudiste imaginar. ¡El estómago! ¡El ozono! ¡Sí, esto me gusta! ¡Ay, muy bien! ¡Ya entendieron! Lo bueno de este juego es que el ritmo nunca nunca cambiará. Ahora vamos a rodir en partes que nunca pudiste imaginar. ¡En las rodillas! ¡En la cadera! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Claro que sí! Esto es el fin de la canción, todos lo hicieron muy bien. Para terminar, vamos a aplaudir con las manos otra vez. ¡Comenzamos ya! ¡Muy bien! ¡Sí! Creo que ahora sí, ya entendí. No es difícil hacer un ritmo. ¡Ay, claro que no! ¡Incluso a veces hacemos ritmo sin que nos demos cuenta! ¿En serio? ¡Seguro! Ashley, trata de caminar por el césped y aplaudir con tus manos cada vez que des un paso. ¡De acuerdo! Oigan, caminar hacia una especie de ritmo lento, ¿verdad? Ajá. Y Hannah, ¿por qué no intentas dar saltos y aplaudir? ¡De acuerdo! Yo hice un ritmo más rápido. ¡Exacto! ¡Ay! ¡Esto es divertido! ¿Qué otras clases de ritmos existen, Barney? Veamos, el ritmo en la música, como en el juego de los aplausos, y los ritmos de nuestro cuerpo, como cuando caminamos o saltamos. ¡Ah, y también hay ritmos en algunos de los juegos que les gusta jugar! ¡Qué bien! Goma, goma de mascar, ¿cuántas burbujas puede soplar? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bien hecho, Ashley! Gracias, Barney. ¿Ven a ver en tu juego? ¡Sí! ¡De acuerdo! Este es un juego de escuchar. Y apuesto a que si escuchan con mucho cuidado, podrán escuchar todos los ritmos a nuestro alrededor. ¿Oyeron? El ladrido de un perro es un ritmo. ¡Es cierto! Y si escuchamos con mucho más cuidado, podremos escuchar un ritmo más suave. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Este es un ritmo para ustedes. ¡Bum, bum, ra, ra, ra! Este es un buen ritmo fuerte. ¿Cierto? ¿Algún problema? ¡B.J., estamos tratando de escuchar algo suave. ¡Oh! Creo que tenías tantos deseos de que te escucháramos que olvidaste lo importante que puede ser escuchar. ¡Cierto! ¡Venga, vengan, vengan todos! ¡Vamos a cantar! ¡Oh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Mirar y escuchar a los demás! ¡Si lo escuchas, sé que algo aprenderás. ¡Eso es cierto! ¡Si lo escuchas, sé que algo aprenderás! ¡Terminamos! Mi maestra dice que los pueblos de todo el mundo hacen música con diferentes tambores. ¿En serio? Yo creí que todos los tambores eran iguales. Bueno, ya sabes lo que dicen, B.J. Si quieres aprender algo nuevo... ¡Debes dar el libro! ¡Vaya! ¿Tienes libros sobre tambores? ¡No es fantástico! ¡Sí! ¡Claro que sí! Los tambores fueron de los primeros instrumentos musicales y los encontrarás en cada país, alrededor de todo el mundo. Tal vez han visto tambores como este en un festival o en un circo. ¡Sí, claro! ¡Yo sí! Son muchos tambores. Pero en la India, probablemente escucharás esta clase de tambor. Se llama tabla. ¡Qué bonito! ¡Qué gracioso! ¡Tabla, qué gracioso! Este es un tambor mensajero de Nigeria. En realidad no puede hablar, pero un hombre puede usarlo para enviar mensajes a sus amigos que están lejos. En Irlanda, tocan un tambor llamado Podran. ¿Ven qué delgado es? Hay una leyenda irlandesa que dice que dos amigos tenían que compartir un solo tambor. Así que lo cortaron por la mitad y ese fue el primer Podran. ¡Vaya! ¡Cuánto! 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 Bueno, no quiero cortar nada por la mitad, pero creo que sería divertido hacer nuestro propio tambor. ¡Sí! ¿Quieres hacer un tambor? Ese parece un trabajo para... ¡Lavar mi bolsa! ¡Sí! ¡Lavar mi bolsa! ¡Lavar mi bolsa te ayudará! ¡En ella todo encontrarás! ¡Cajas, adornos de mil colores! ¡Lo que puedas soñar! ¡Sólo tengo una pregunta! ¿Qué es lo que haremos hoy? ¡Con lavar mi bolsa y la imaginación! ¡Haré una linda creación! ¡Sí! ¡Haré una linda creación! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Entonces están haciendo tambores con cajas de avena! ¡Muy bien! ¡Y usarán frijoles para hacer ruido adentro de los platos! ¡Y pueden decorar la parte de afuera con papel y marcadores! ¡Y muchos colores bonitos! ¡Qué rápida! ¡Y pueden tocarlos! ¡Y ellos pondrán la tapa arriba del bote y tocarán el tambor! ¡Claro! ¡Tengo hambre! ¡Puedes hacer lo que quieras con ellos! ¡Claro! ¡Están muy bien, Ashley! ¡Con fuerza! ¡Sí, eso es! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Hana está enrapando su tambor! ¡Y todo está precioso! ¡Sí, está precioso! ¡Ya están, Barney! ¿Qué te parece? ¡Oh, magnífico! ¡Me gusta mucho cómo suelen! ¡Escuchen nuestras panderetas! ¡Podemos golpearlas como un tambor! ¡O solo agitarlas! ¡Genial! ¿Puedo tocarla, Hannah? ¡Sí! Hicimos dos más para ti y para Barney. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ya tenemos nuestra propia banda de ritmos! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es divertido cantar! ¡La mano derecha al centro! ¡La mano derecha afuera! ¡La sacudimos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y damos la vuelta entera! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es divertido cantar! ¡La mano izquierda al centro! ¡La mano izquierda afuera! ¡La sacudimos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y damos la vuelta entera! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es divertido cantar! ¡El pie derecho al centro! ¡El pie derecho afuera! ¡La sacudimos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y damos la vuelta entera! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es divertido cantar! El pie izquierdo al centro, el pie izquierdo afuera, los sacudimos uno, dos, tres y damos la vuelta entera. Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar, vámonos Lubilú, es divertido cantar. Todos vamos al centro, todos vamos afuera, nos sacudimos uno, dos, tres y damos la vuelta entera. Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar, vámonos Lubilú, es divertido cantar. Fue grandioso. Creo que los tambores son muy divertidos. Ay, es cierto, pero los tambores son algo más que simple diversión, también pueden ser parte de algo muy importante. ¿Cómo qué? Bueno, podría decírselos, pero mis amigos se los dirán mejor. ¿Qué amigos? Oh, estos amigos. Ah, aquí estás, Barney. Hola, Marvin. Hola, Micah. Amigos, quiero presentarles a mi muy buen amigo Marvin Johnson y su hija Micah. Hola, señor Micah. Hola a todos. Marvin y Micah son americanos nativos. Así es, Barney. Mi familia viene de las naciones Chocto, Seminol, Chiqueso y Cheyenne. Los tambores y las danzas han sido importantes para mi pueblo durante muchísimo tiempo. Yo aprendí cuando era niño y ahora se los... ...a una de nuestras danzas mientras mi padre toca el tambor. ¡Espúntale, por favor! Pero antes debemos ponernos un atondo especial que trajimos. ¿Está bien? ¡Sí, claro que sí! De acuerdo, los veremos afuera. ¡Vamos, amigos, mamá! ¡Vamos! ¡Ay, qué emocionante! ¡Ahí vienen! ¡Ay! Sé que les gustará. ¡Miren eso! ¡Se ve preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué buenas trazas! ¡Las plumas! ¡Se ven geniales! Gracias. Es el atondo que usamos para ocasiones muy especiales. ¡Y miren ese hermoso tambor! Mi tambor está hecho de piel de venado y los dibujos muestran un guerrero reuniendo comida para su tribu. Los Cheyenne creen que en el tambor hay un espíritu y que al tocar el tambor el espíritu sale para los danzantes. ¿Quieren ver una danza ahora? ¡Sí, claro! Esta danza se llama la danza de la mariposa. Cuenta la historia de una dama mariposa que estaba muy triste porque su esposo había muerto, pero con el tiempo recupera su alegría. ¿Están lista? ¡Oh, por Dios! ¡Eso fue precioso! Realmente me gustaría que hubieras podido escucharlo. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Por qué tantos gritos, eh? ¡Ay, cielos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me encantó que viniera el señor Johnson. A mí me encantó la danza de Micah. ¡Sí, muy valiosa! Claro que sí. Se necesita mucho esfuerzo para aprender una danza como esa, pero sé que debe ser muy divertido, ¿sabes? ¡BJ! ¡BJ! Lo siento, pero nos divertimos tanto hablando de tambores y todo eso que tenía que golpear mi tambor un poco más. Creo que todavía tengo muchos Bum Bum dentro de mí. Muy bien. Tal vez debamos sacar todos esos Bum Bums de nuestro sistema y sé muy bien cómo hacerlo. ¿Qué? ¡Qué bonito, Tampón! ¡Yo voy a tocar primero! ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Bum Bum de fascina está loco. Bum Bum de fascina está loco. Todo el día quiero reír. Bum Bum de fascina está loco. Una pulga y un caballo se sentaron en el suelo, en una acera cubierta de hielo. De pronto el caballo resbaló y a la pobre pulga aplastó. Bum Bum de fascina está loco. Bum Bum de fascina está loco. Todo el día quiero reír. Bum Bum de fascina está loco. En el áfrica bajo el sol, a un elefante una pulga pisó. El elefante se sentó a llorar. Busca a otro a quien molestar. Bum Bum de fascina está loco. Bum Bum de fascina está loco. Todo el día quiero reír. Bum Bum de fascina está loco. Allá en el polo, entre la nieve y el hielo, había un pingüino llamado Josuelo. El negro y el blanco se cansó. Se pintó de rosa y se estuvo bailó. Bum Bum de fascina está loco. Bum Bum de fascina está loco. Todo el día quiero reír. Bum Bum de fascina está loco. Oye, BJ, ¿todavía te quedan Bum Bums adentro? Déjame ver. De acuerdo, aquí voy. No, ya me quedé sin Bum Bums. Qué bueno. Hemos tocado tantos tambores el día de hoy que creo que a todos nos serviría descansar un poco. Sí, creo que iré a casa y le contaré a mi hermanita cuánto nos divertimos. ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós, papi! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que ahora que BJ se fue, las cosas estarán más tranquilas por aquí. ¡Sí! Y aunque nos hayamos divertido mucho con los tambores, sé que hay algo que siempre será mejor. Pasar el día con los amigos que quieres. ¡Adiós! ¡Adiós! Te quiero y tú a mí, somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. ¡Eres un gran amigo, papi! Te quiero mucho, papi. ¡Gracias! Oigan, vamos por los tambores y panderetas y hagamos un festival. ¡Adiós! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Es hora de Babni dice... ¡Eh! ¡Hola de nuevo a todos mis amigos! ¡Me alegra que hayan venido a jugar! ¡Nuestra diversión y aprendizaje nunca terminan! ¡Esto es lo que les vine a enseñar! ¡La diversión comenzó cuando PJ tocó su tambor! ¡Aprendimos que los tambores son de diferentes formas y tamaños! ¡Nuestros amigos nos contaron una historia con su tambor! ¡Estoy seguro de que les ha agradado mucho jugar con sus tambores! ¡Y recuerden, los quiero mucho! Este programa fue doblado en Sonomex Dobláquez en la Ciudad de México.